Hola, soy Ángel Ortega, presidente de la Asociación de Veteranos del Rayo Vallecano y os quiero recordar que el día 4 jugamos un partido. Va a ser un partido bonito y amistoso entre cuatro equipos de Laguna de Madrid, Real Madrid, Getafe, Radio Vallecano y Real Madrid. Y me gustaría hacer una llamada de atención para que el día 4 podáis ver a vuestros equipos y compartir con todos nosotros al mismo tiempo, divertirnos y hacer un acto solidario para la gente necesitada, para la Fundación Argos. Tenéis la entrada gratuita aportando un par de kilos de comida que se destinarán al Comedor de la Esperanza que lleva años haciendo estas labores en el Pozo de Tío Raimundo. Así que un abrazo para todos y esperamos vuestra visita. Os esperamos a todos. En la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Muchas gracias. Gracias.